Grazalema Grazalema está situada en un lugar inmejorable, estamos en mitad de un circo, además natural, nos rodean una serie de montañas y la ubicación del pueblo es extraordinaria y eso se tenía que, digamos, compensar con una trama urbana que fuera ejemplar. Y eso es lo que tenemos en Grazalema, no lo digo yo, lo ha certificado, incluso, ahora en estos tiempos recientes, esta red de los pueblos más bonitos de España. Yo creo que será por la antigüedad, porque este pueblo no... hombre, que está a la antigua todavía. Yo soy de Venezuela, pero vivo en Francia desde hace 30 años. ¿Y el tiempo que lleva aquí instalado? Aquí llevamos un mes, llevamos un mes aquí en Grazalema. La vida aquí del pueblo. Maravillosa. Es una vida de pueblo, pero un pueblo que está lleno de turistas y de gente muy acogedora, donde hay muchos, muy buenos servicios. Y nada, mis hijos están en el fútbol, están en clases de canto, de dibujo. Y nada, mis hijos están en el fútbol. Estoy harto de verlo ya. ¿A usted le cansa que venga tanta gente de fuera? No, no, a mí no me cansa, a mí no me estorba ninguno. Mucho cuidado. A mí no me estorba nadie. Porque yo cuando hay mucha gente, cojo con una o con otra. Pero me estorban todos los años. Y ya está. ¿A que a ti y que se estorban? Hombre, los años ya. ¿Qué tal el mensaje de ustedes a mí? ¿Y tres? Para ser entre tres voy. De verdad, está mejor ahora porque tenemos un aparcamiento ahí. Y bueno, porque viene la gente, ¿no? ¿Cómo me refiero? Mucho turista, ¿no? La gente a mí me deja un poco. Pues yo tengo pocos negocios. Hijo de Grazalema, claro. Hijo de Grazalema. ¿Qué? ¿Cómo nací aquí?